Bueno, vamos a cambiar de tema porque es cierto que hace tiempo que no les hablamos sobre desahucios. Hubo una época en Onda Fuerteventura en la que prácticamente era un goteo. Un goteo, esta situación que nos llevó a muy diferentes puntos del territorio insular y a vivir situaciones verdaderamente angustiantes para muchas familias con hijos o familias con mayores. De nuevo, tenemos un testimonio de una vecina de la isla cuya fuente vamos a proteger, cuyo nombre vamos a proteger, que están viviendo una situación verdaderamente desesperante. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a llamarte María, en este caso para poder proteger también tu anonimato porque entendemos que se trata de una situación difícil. Cuéntanos tu caso, María. Vale, pues el 9 de abril viene un señor a la puerta de mi casa, que yo normalmente no abro la puerta, pero ese día sí. Y resulta que él es un mediador de una empresa y me enseñó un papel que es el orden oficial del desalojo. Y sería para el 9 de mayo a las 9 de la mañana. Y entonces, claro, me asustó muchísimo. Yo compré mi casa hace 20 años. Tengo mi hipoteca al día. Y entonces, desde entonces, yo fui a hablar con un abogado. He tenido que conseguir certificados del registro, del ayuntamiento, una copia de mi compraventa. Gasta muchísimo energía, estrés y ahora tengo que gastar mucho dinero para, bueno, para proteger mi casa. Pero, más que nada, hay seis cosas súper obvias que la casa no es mía. Primero, la referencia catastral, distinta. El número de las fincas, distinto. La ubicación de la casa, también distinta. La descripción. La descripción es que la casa está en una esquina. La mía no. Son bancos distintos que con la otra vivienda, por la vez no han pagado su hipoteca. Y también distintos dueños. La otra vivienda es una empresa S.L. Y es un señor y señora, bueno, con nombres españoles. Pero, por lo visto, cuando yo compré mi casa, la calle no tiene nombre. Entonces, era calle número 2. Y lo mismo en la calle del otro señor. Y luego después, por lo visto también, la calle que tenía, la otra señor, es el nombre de la calle que tengo yo ahora. Entonces, bueno, yo he tenido que mostrar que su casa no es mi casa. Pero, aún así, todos estos seis puntos, más claro que el agua, es sin los certificados. Pero, claro, yo he tenido que presentar los certificados, etcétera. Mi abogado se presentó esto el jueves la semana pasada. Y la funcionaria, ella estaba de guardia hasta ayer. Entonces, él llamó ayer y ahora dicen que la jueza y su secretario están fuera, no sé si la guardia o no sé, hasta el lunes. Entonces, tenemos que esperar hasta el lunes. Y la fecha es el jueves, el día 9 a las 9 de la mañana. ¿Quiere usted decir que los mismos datos que usted tiene sobre su propiedad, le han sido usurpados? ¿Cómo, perdón? Los datos, es decir, los datos de su vivienda. Sí. El mismo que consigue es el nombre de la calle y el número. Pero lo demás no consigue para nada. Usted adquirió esta casa, de la que estamos hablando, ¿no? Es propietaria de esta casa. Sí. ¿Es propietaria de esta casa? ¿Usted la compró hace cuánto? Sí, yo compré mi casa hace 20 años. ¿Vive de forma habitual en esta casa? Sí. Sí. Al otro señor no vive de forma en la casa en cuestión. Pero yo sí, yo llevo, bueno, llevo 20 años aquí en la isla y 20 años en esta casa. Por lo tanto, para que podamos entenderlo un poquito mejor, ¿usted ahora mismo teme perder la casa pese a que es su propia casa? Sí. ¿Y cuál es el riesgo? Si usted tiene la escritura, tiene absolutamente todos los papeles de propiedad, el registro, absolutamente todo, ¿cómo puede usted perder esa casa? Yo tengo todo. Yo tengo todo. Yo tengo todo que muestra que es mi casa. Pero yo no sé dónde está la culpa, porque no sé si es, bueno, el ayuntamiento por los cambios de los nombres de la calle, los abogados. Hay dos abogados, uno de Tenerife y otro de Madrid. El banco es el mismo juzgado, porque el único que es lo mismo en mi casa y en la otra vivienda es el nombre de la calle y el número, pero el resto es distinto. Entonces, ellos están de acuerdo que tengo razón, que es mi casa, no es la casa de la otra empresa española. Pero yo he tenido que mostrar, bueno, presentar todos estos papeles. Y tengo de verdad mis nubios y el estrella hace los nubios. Claro, porque teme que pueda perderla, ¿no? Claro. ¿Qué dice su abogado? ¿Cómo? ¿Qué comenta su abogado? ¿Qué posibilidades tiene usted de perder esta casa? Él me dice que lo que tiene la intención de ir a la web no va a pasar, pero estamos ahora a la espera otra vez de juzgarlo. Entonces, espero que lo que él dice es cierto, pero está acercando la fecha cada día, porque ahora tenemos que esperar hasta el lunes. Entonces, si el lunes dicen, bueno, ahora no está otra persona, o yo no sé si hay cierto tiempo para paralizar esto. No sé si necesitan 24 horas antes o no sé, es que de verdad no sé cómo funciona. Bien, bueno, pues aquí está la denuncia de una vecina, María, en este caso, que teme poder perder su vivienda tras 20 años de pago. ¿Usted tiene su vivienda ya pagada, 100%? ¿Tiene su vivienda ya pagada, 100%? Sí. Con lo cual, sería muy complicado, ¿no? Volver otra vez a perder esta propiedad por esta situación, que no termino muy bien de entender cómo puede alguien que tiene una casa a su propiedad perderla por un cambio de calle. No, de verdad, ni yo tampoco, pero yo he tenido que pasar esta racha fatal y está afectando mi salud también. Y espero que el día 9 no va a pasar nada, pero yo he tenido que mostrar todo esto y también tengo que buscar dinero para pagar lo que, bueno, el abogado, que de verdad estoy súper agradecida. Porque el abogado, el abogado, él ha trabajado muy rápido y estoy muy feliz con su trabajo, pero claro, hay que pagarlo. Y con el ayuntamiento también me han, bueno, no sé normalmente cuánto traen los certificados, pero en mi casa han traído como dos días cada uno. Entonces estoy muy agradecida Y yo también De acuerdo Bueno pues es una referencia Catastral donde está el dilema De la situación de esta vecina Y donde hay números que parece que coinciden Vamos a ver si desde el ayuntamiento Se puede echar también Una mano a esta situación desesperante Que puede tener Una solución complicada Para una persona que ya lleva 40 años En la isla de Fuerteventura María, un abrazo muy grande Gracias por el testimonio Vale, muchas gracias Gracias, un saludo